Decía que después de tantas conversaciones con muchos dirigentes, con muchos grandes amigos, todos amigos de la MUD, porque nosotros no vinimos a la política a buscar enemigos, vinimos a la política a diferir, a tener posiciones distintas a otros, pero también a debatir y a conciliar posiciones y a defender la mía y cuando tenga que defenderla del otro, también con humildad, aceptarlo, y allí en esa búsqueda de maestro, un maestro de la política que nos dé orientación y que nos guíe en atención de ese objetivo primario, que no es el objetivo de un hombre, no es el objetivo de un equipo, y tú lo sabes Rafael, porque al decir de él, digo de ti, porque es un equipo también que se ha planteado un esquema de transformación del país sobre la base de soluciones y yo siempre veo más que complicaciones. El país no quiere peleas, el país no quiere más diatribas, el país lo que quiere son soluciones concretas a los males que nos ha dejado este gobierno. Y ayer después de una conversación y de muchas otras que he sostenido con él, me dijo Henry, dígalo a toda voz, hable a todo pulmón, comprometa lo que tiene que comprometer, pero aquí hay un hombre dispuesto a asumir no solamente las riendas de un comando de campaña, sino también asumir las riendas de lo que en el nombre de Dios va a ser la responsabilidad histórica que en los últimos años haya podido conocer este país que hoy lo ha llevado a la miseria este gobierno. Me refiero a un respetable hombre de la política que asume la jefatura de este comando de campaña que por razones de fuerza mayor no está acá con nosotros y que lo digo a toda voz, nuestro hermano y maestro de la política, Claudio Fermín.